en esta ocasión veremos cómo crear un fileover recursivo utilizando la misma gateway así que vamos nuevamente apoyarnos con los formularios que hemos venido trabajando si ustedes ingresan a esta dirección verán que ya no existe ningún formulario sólo cuenta con esta dirección así que sólo debemos ingresar a ella y aquí lo tenemos esta es una versión de pago ya que en esta anterior es una versión gratuita no me permitía realizar muchas cosas ahora en ésta tenemos más posibilidad de agregar más formularios ahora vamos a pasar a lo que es nuestro equipo y nos pide una contraseña vamos a ingresar esto será una contraseña básica ya que este microtix únicamente me sirve para el laboratorio ahora si cerramos para ingresar nuevamente la nueva contraseña listo abrimos la nueva terminal aquí me preguntan no vamos a colocar no en la otra ocasión utilizaremos un briche ya que en los anteriores vídeos siempre hemos venido trabajando con la ether 5 como salida principal así que vamos a dirigirnos ahora a briche creamos ustedes pueden dejar el nombre por default o colocar un nombre de su preferencia en mi caso será briche 1 ahora si agregamos los puertos serán esclavos del briche en este caso será el ether3 ether4 y por último ether5 de esta manera ahora si pasamos a nuestros formularios como ejemplo será el balanceo pcc ustedes pueden utilizar el de su preferencia puede ser pcc nth o pbr ahora si aquí lo tenemos en este caso como estamos trabajando con la versión 7 cambiaremos de versión y ahora colocamos el nombre de su salida de internet en este caso en mi caso quedo con el nombre de briche 1 y ahora colocaremos una dirección de salida de internet en este caso en este ejemplo será esta y ahora si colocamos los puertos de entrada el primero será ether1 el segundo ether2 y colocamos ahora lo que es la redwell para poder diferenciar que es una red diferente colocamos el porciento ahora el puerto de esta manera de esta manera vamos a ahora copiarlo pegamos en la siguiente y solo necesitamos el puerto de esta manera y ahora si colocamos los dns de su preferencia en mi caso serán los dns de google y generamos la configuración y aquí la tenemos solo copiamos en esta ocasión en esta ocasión no lo voy a guardar en un documento de texto sino que vamos a pegarlo directamente a la nueva terminal listo aquí la tenemos revisamos las tablas en el agregado aparte del NAT y el MAN ahora nos dirigimos a lo que es IP ROUTE y tendríamos agregado las getwell este es un filover eh básico esto lo vamos a eliminar ya que lo que necesitamos es el filover recursivo así que nos vamos a dirigir a lo que son herramientas para WIS o ISP ahora si bajamos y aquí lo tenemos nuevamente cambiamos de versión y lo que necesitamos es el nombre de las rutas pues sería esto o lo que tenemos en lo que son tablas y voy a copiarlo y voy a copiarlo ligamos en cada una de de las rutas en este caso se queda de esta manera en la segunda es la 2 y ahora si vamos nuevamente a colocar nuestra dirección en jetway nuevamente colocamos el 9% para poder diferenciar que es una red diferente de esta manera así nos quedaría ahora nuevamente generamos y aquí tenemos ya nuestro filover copiamos y vamos a cerrar esto cerramos lo que es IP route ponemos la nueva termina pegamos y aquí lo tenemos lo que se recomienda en este caso cuando implementen el filover en ocasiones podemos lo de preferencia podemos reiniciarlo o deshabilitarlo ya que en ocasiones nos presenta un error por lo que acabamos de integrarlo solo debemos deshabilitarlo y volverlo activa y eso sería todo ahora si vamos a bueno en este caso voy a apagar lo que es el wifi y comprobaremos que tengamos acceso refrescar en este caso como estoy trabajando con una IP estática debemos cambiar la dirección no no ¿Qué pasa? A ver, voy a desconectarlo. Ah, ya nos tomó la dirección. En ocasiones hay que desconectar el cable para refrescarlo. Y tenemos nuevamente ya nuestro balanceo dando salida a internet. Si ustedes trabajan con un DHCP, solo se dirigen a IP, DHCP server y nos dirigimos a DHCP setup. Y colocamos el briche. Siguiente, 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 siguiente. Y ahí lo tenemos. Y ahora sí vamos a quitar la dirección estática. Ya lo tenemos. Comprobamos. Listo. Ya tendríamos nuevamente el servicio de internet. Y aquí está con el DHCP server. Bueno, hemos llegado al final del video. Si el video te gustó, regálame tu like. Comparte el video. Deja tu comentario. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Nos vemos en un siguiente video.